hola muy bien a todos soy neper y hoy os traigo un nuevo vídeo de gran blue fantasy en esta ocasión ya os he mostrado cómo hago el farmeo de carnes con el extreme plus el otk que tengo y ahora os voy a mostrar el otk que tengo para el nm 90 puede ser mucho más rápido que como lo hago yo pero no soy primal entonces no puede depender de ciertas cosas aún así lo hago muy cómodamente o sea no le doy ninguna oportunidad a mi enemigo hacerlo y como lo estoy haciendo pues voy con doble voy con tiamat y con berzebub porque me va a proporcionar el daño que necesito para que narmaya destruya y narmaya ni siquiera va a tener que utilizar el tag team esta habilidad la tengo para el siguiente para el nm 95 que lo voy a poder seguir haciendo otk con el daño que tengo o sea esto sobra el daño por todos los malditos lados de esta de esta build que veis aquí así que voy a mostraros la y estáis viendo debajo de mi cara ahora mismo qué es lo que llevo y os voy a explicar más detalladamente que para qué sirve cada cosa primero de todo es eso tenemos aquí vamos con dos bufadores de daño y vamos con narmaya y esta señorita con estas dos ya lo haces prácticamente todo aquí pulsamos belzebub belzebub le va a pegar un ostión bastante tocho y le va a poner la marca de que reciba más daño y ahí es donde este triunfa el tema hacemos esto aumentamos el skill damage aumentamos el daño en general le ponemos doble autoataque a narmaya y narmaya las dos habilidades y con esto deberíamos matarlo narmaya es que pega como un maldito camión ahí lo tenéis ya si tuviéramos si tuviera algún arma de guilla si tuviera entonces este greenbeard pegaría muchísimo más con autoataques y la primera habilidad tendremos tag team para que esto hiciera otro turno extra narmaya y se notaría una maldita burrada así que me sobra daño por todos lados como podéis apreciar y ya veis que solo pulso cuatro botones sumon y tres botones no cuatro botones sumon y cuatro botones son cinco botones y ahora os voy a explicar el por qué llevo ciertas armas que estáis viendo que a lo mejor os sorprende vamos aquí party y qué armas tengo bueno podemos ver que aquí hay este arma que la habréis visto muy frecuentemente en este tipo de eventos porque te proporciona un bufo y los primeros turnos bastante tocho y el resto básicamente es lo habitual tres arpas de grimear la seráfica la astral la opus esto es normal el puño este pues porque vamos magna y es un puño bastante bueno al nivel 20 al final como tiene estadísticas planas bastante tochas y el mío tiene un ax bastante bueno también tenemos aquí que tiene un poquito de estamina es mejor para hoy espero es que no tengo un puño mejor el día que tenga uno que tenga estamina y skill damage entonces ya será la leche pero por ahora es no está mal porque tiene más una estamina y aquí está la curiosidad esta lanza esta lanza es una lanza muy concreta para esta build ya que tenemos a grimear y tenemos a narmaya que es lo que proporciona suplementar damage a los que tengan katana y lanza lanza la tiene grimear katana la tiene narmaya y esa es toda la explicación son los dos personajes que van a hacer daño en esta party así que hay que proporcionarles todo el bufo que puedas y aquí vemos que big boost depende al ataque y a la vida o sea es un doble bufo es casi como una a ver casi como no sería como la mitad de un arma de bajamut especializada en el tipo de arma no en las razas y se nota bastante creo yo y el elemento de absolutamente igual veis verde que ninguna de estas habilidades depende del elemento depende de la especialidad de las armas y otra vez la especialidad de las armas y no la voy a llevar como arma principal ahora principal lleváis el puño desde matt así que esta es muy recomendable utilizarla si vais con grimear y narmaya por esta misma razón porque les buffas a los dos y en el tema de armas demás podríais meter aquí algún arma de bajamut pero yo creo que no es tan necesario ya veis sobra el daño por todos los lados a lo mejor si se complican las cosas pues sería cambiar algún arma está por ejemplo de aquí está muy bien para los turnos iniciales pero no es tiene un más un poquito de daño un boost normal bus no es small ni es big es intermedio pero dura los ocho primeros turnos si os sobra el daño vais a aprovechar los ocho primeros turnos un montón así que esto es bastante óptimo en ese sentido y es un arma bastante sencilla de sacar al fin y al cabo esta la podéis sacar de muchas maneras así que esto es lo que estoy utilizando yo para la guild wars en el nm 90 es muy sencillo por ahora habrá que ver a partir del nm 150 a ver cómo se complica la cosa porque ella tendremos que vivir más de un turno se pondrá buffos nos pondrá de buffos ya habrá que verlo si hace daño plano lo que sea espero que para ese entonces ya tenga aquí a mi señorita del arpa mejorada para poder meterla aquí con narmaya y que le propone los buffos en armaya y entonces hacer muchísimo más daño porque esa señorita al nivel en 130 es una maldita exageración y ahora mismo pues podrá saltar del nivel 100 al 110 y con eso creo que ya podría tener algo de impacto ahora mismo no lo tiene también tengo otras builds para poder enfrentarme a mayores dificultades en viento que por ejemplo podría utilizar la que utilizaba en la anterior guild wars que es esta de aquí haces ogis durante varios turnos consecutivos y mientras tanto grimear está haciendo mucho daño aquí sería cambiar a narmaya por por grimear para aprovecharlo mucho más eficientemente pero eso ya queda por ver la verdad eso es una cosa que tengo pendiente por experimentar pero aún falta bastante para que se active los nms donde no puede depender de lo que tengo ahora mismo del equipo de luchador y esto pues al fin y al cabo tiene mucho skill damage y me faltan las armas de willard que a ver si consigo alguna en el proceso también tenemos aquí alguna más que sería el otk este que no creo que lo vaya a volver a utilizar en esta guild wars porque va muy bien lo que tengo ahora mismo y el que habíamos visto antes y este es el de supervivencia que ya tenemos aquí a andira y volvemos a tener lo mismo muchos hogis por aquí porque ella cuando pone la primera habilidad cura al prota se cura a sí misma la prota con los hogis también pone buffos a todos los aliados y tenemos a roseta para poder sobrevivir eso quedará por ver más adelante y aquí tengo este hueco para poder cambiarlo porque esto fue un experimento que nos ha leído del todo bien así que me gustaría saber como siempre vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo que esta tarde tenemos directo de shadowverse del sea o del torneo de sv deseo y a ver qué han hecho ellos allí así que ya os dejo por aquí espero que os haya gustado y que os haya servido para algo este vídeo de cara a poder enfrentaros hasta guild wars que ya veis de que viento no carece de daño no carece de daño en ningún sentido sobre todo si tenéis a la mega reina que es esta señorita y nada por aquí os dejo hasta luego hasta otra